estimados como les va un gusto saludarlos y seguir aprendiendo juntos gracias por estar del otro lado gracias por compartir estas instancias de aprendizaje en las cuales bueno vamos día tras día verificando cada uno de los elementos periféricos de los lavarropas y aprendiendo un poquito más en este caso tenemos uno de los vídeos que nos vienen solicitando hace mucho tiempo en nuestro canal y tiene que ver justamente con este elemento este elemento es el bloca puertas de los lavarropas tipo drean sí y toda la gama de lavarropas carga frontal estos modelos de bloca puerta justamente son aquellos que cuya funcionalidad digamos es de censar de que la puerta está trabada al momento de iniciar el proceso de lavado es una metodología de seguridad para que de esa manera en ningún momento se pueda abrir la puerta bien sea cuando esté lavando o centrifugando siempre lo puede hacer cuando ha finalizado el proceso de lavado el equipo en el día de hoy lo que vamos a hacer con respecto a él justamente es poder explicarles a ustedes de una manera muy sencilla cómo poder darme cuenta si este elemento está funcionando bien si es óptimo si está funcionando como corresponde en los lavarropas más viejitos suele suceder de que cuando él está deteriorado si cuál es la falla o cómo me puedo dar cuenta que el bloca puertas es el elemento que está originando el inconveniente bueno ustedes tienen que tener en cuenta de que el lavarropas siempre cumple diferentes etapas primero lo primero que va a hacer es censar de que la puerta esté trabada si la puerta no está trabada ninguno de los otros procesos lo va a hacer es decir que si por ejemplo la puerta estuviese abierta en el momento en el que vamos a hacer el proceso de lavado aunque lo carguemos con ropa o tengamos habilitado todos los servicios de agua y electricidad el equipo no va a funcionar si entonces no va a ingresar el agua no va a hacer ningún proceso de lavado no va a desagotar es decir que el bloca puertas es el encargado de dar el inicio a cada uno de los procesos si él no funciona no va a funcionar absolutamente nada en el equipo en los lavarropas viejos que tienen programador mecánico suele suceder de que queda totalmente mudo es decir no hace absolutamente nada el equipo si en ese caso tienen que verificar de que la puerta esté bloqueada que esté trabada cuando activamos el procedimiento de lavado ahora bien en los equipos más actuales los cuales tienen placas electrónicas suelen decirle al usuario o al técnico en su defecto mediante un error justamente que él está fallando por ejemplo en la línea drean si puede titilar cinco veces las luces que tiene abajo pueden encender y apagar cinco veces eso estaría dándonos el inicio de un error 5 y el error 5 justamente está relacionado a puerta abierta o que el triax no está habilitado en ese momento digamos no tenemos la puerta cerrada así el problema puede ser de que este elemento se ha deteriorado como consecuencia no inicia ningún tipo de lavado porque en la placa electrónica no censa que está en está cerrada la puerta así puede titilar cinco veces las luces o si no si tiene display puede aparecer el error 5 sí bien entonces cómo nos damos cuenta cómo podemos verificar bueno pero en de diferentes modelos yo acá tengo dos que encontré en el local este es uno original que es lo que siempre instalamos y este es otro que tenemos aquí en taller y lo pude localizar para hacer el instructivo porque éste está funcionando y este no pero como nos vamos a dar cuenta si es que está funcionando de qué manera puedo yo conectarlo para poder verificar bien lo ponemos aquí arriba y aquí yo les hice un pequeño bosquejo así que es en realidad justamente el bloque a puerta así como podrán observar ahí está el dibujo lo primero que tienen que tener en cuenta es lo siguiente que la codificación el número es 2 3 1 donde aparece ese número bueno fíjense yo lo voy a dar vuelta y en la parte de acá atrás ahí lo podrán observar 2 3 1 sí es decir que aparece de esta manera bien yo lo vuelco así para que ustedes puedan observar justamente ahí quedan los números 2 3 y 1 los terminales correspondientes y 2 3 y 1 observan lo ustedes que en esta marca en este modelo justamente de meta flex lo tiene marcado en la asignia en los lavarropas por lo general ya viene la travita para poder ubicar los tres o sea que no tendrían problema salvo que el lavarropas tenga solamente terminales o sea tenga tres terminales igualmente les pasa el dato que si esos terminales son los originales de el lavarropas en el contorno del cable supongamos que sea este el cableado en el contorno tiene marcado el número por lo tanto de esa manera ustedes van a saber ubicar dónde va el 3 dónde va el 2 y dónde va el 1 o sea que no tendrían ningún tipo de inconveniente bien bueno cómo procedemos cómo hacemos para poder verificar qué necesitamos bien observarán ustedes lo primero que van a necesitar en clases anteriores en vídeos anteriores ya hemos realizado justamente los cables de prueba así que en este caso es un cable de un electrodoméstico esto era de una de una multiprocesadora que tiene el vulcanizado y en sus extremos nosotros lo que hicimos fue ponerle dos terminales si estos terminales con termo contraíble para poder utilizarlo y hacer las prácticas eso por un lado y por el otro vamos a necesitar un multímetro o tester en la función continuidad lo vamos a utilizar fíjense que cuando yo lo enciendo y al estar en esta parte cita en la parte de diodo y nosotros toquemos ambas puntitas de nuestro elemento de medición yo lo tengo con dos pinzas cocodrilo suelen venir con dos puntas fíjense que hace el ruido de continuidad en esta función cuando tengo dos elementos que tienen continuidad si va a hacer el ruido correspondiente bien entonces teniendo en cuenta esto vamos a proceder a hacer la práctica yo voy a ir subiendo diferentes tipos de vídeos porque esto es con lo que tenemos en taller o lo que tenemos en casa deduzco que todo técnico ya debe tener en su domicilio un multímetro o tester o en su caja de herramienta ahora bien más adelante también vamos a desarrollar un cable directamente para poder realizar el conexionado y verificar en la casa del cliente así de esa manera es mucho más práctico pero vamos a ir paso a paso pudiendo verificar justamente cómo podemos hacer la conexión observarán ustedes que como les comenté con antelación el bloque a puertas tiene los códigos 2 3 y 1 sí cómo se tiene que conectar bien entre el terminal 3 y el terminal número 1 acá yo les hice justamente el enchufe esto es para que se entienda así se enchufa a 220 volt entre el terminal 3 y el terminal número 1 si quieren yo también lo dejé anotado acá entre el 3 y el número 1 220 volt y les pongo acá en serie porque les pongo en serie bueno si ustedes tienen la utilidad y tienen la función en serie justamente si llegase a estar deteriorado el bloque a puertas internamente con algún inconveniente la serie encendería en un 100% por eso es que este tipo de verificación de bloque a puertas y los diferentes periféricos que vamos a ir verificando a lo largo del tiempo son pura y exclusivamente para aquellos que tengan un conocimiento en la parte eléctrica y también tengan esta disponibilidad no la lámpara en serie puedan tener los cables y demás sí así que entre el terminal 3 y el terminal número 1 es donde tenemos que enchufar nuestro cable de prueba vamos a verificar 3 y 1 sería 3 y 1 vamos a conectar acá el número 3 y el número 1 bien yo lo tengo totalmente desenchufado si esto es para poder hacer la prueba entre el 3 y el número 1 lo voy a conectar si lo puedo utilizar justamente con la lámpara en serie y cuál es el resultado cuando el bloque a puertas anda bien cuando entre el terminal 3 y el número 2 obtengo continuidad por lo tanto lo primero que vamos a hacer ahora es enchufar en el terminal 3 y el terminal número 1 a 220 volt y yo de manera mecánica si voy a accionar el pestillo que existe de aquí ahí está de esta manera sí para que para poder emular lo que haría el pestillo de la puerta porque cuando nosotros cerramos la puerta el pestillo se introduce aquí adentro y empuja la naricita hacia la derecha en este caso así es decir que si yo lo doy vuelta para que ustedes puedan entenderlo lo que hace es mover justamente este dispositivo hacia adentro de esta manera y ahí el equipo tiene que trabajar pero bueno vamos a verificar si es que está funcionando correctamente sí entonces entre el terminal 3 y el terminal número 1 conectamos nuestro cable de prueba a 220 volts desde ya yo les voy a comentar tengo aquí en mi taller si las conexiones en series y ya vamos a realizar un vídeo con respecto a esto porque lo estuvieron solicitando mucho observen yo tengo aquí mi sistema en serie entonces de esta manera si llegásemos a tener algún inconveniente si por ejemplo de esta manera si ya tendríamos aquí la lámpara que nos encendería indicándonos justamente que tenemos un cortocircuito en esa parte si bien perfecto entonces vamos a desconectar nuestra serie y quería comentar les quería mostrarles justamente sobre esto para que ustedes puedan comprender de que lo ideal siempre es tener la serie para poder hacer estos procedimientos bien entonces tengo desenchufado mi cable tengo el terminal número 3 y el terminal número 1 bien vamos a conectarlo y yo voy a utilizar justamente un guante como para poder manipular si en este caso bien observen ustedes bien vamos a tener aquí en esta parte cita y yo lo voy a enchufar para poder verificar si es que tengo continuidad o no enchufo fíjense que lo que voy a hacer en este caso es lo siguiente lo más cerca posible para que ustedes puedan verlo vamos a ver si podemos escuchar cómo tiene que hacer justamente la traba del bloca puertas ahí está fíjense que en esta parte quedó totalmente trabados y se escuchó el tac que es lo que tiene que hacer el dispositivo entonces entre el terminal 3 y el número 1 que es lo que vamos a hacer ahora vamos a hacer entre el terminal 3 y el número 2 la verificación de la continuidad desenchufo fíjense desenchufo de esta manera sacó los cables y vamos a conectar aquí si en el terminal número 2 que se esté aquí perfecto y el terminal número 3 ahí está perfecto entre el terminal número 2 y 3 corrijo entre el terminal 2 y 3 bien observen ustedes que de esta manera hemos verificado que el bloca puertas estaba funcionando bien yo me demoré en hacer la experiencia entonces ya directamente se me desactivó porque volvió a destrabarse ya pasaron los dos minutos vamos a volver a hacerlo nuevamente ahora vamos a hacer un poco más rápido para que ustedes puedan observar conecto entre el terminal 3 y el terminal número 1 3 y 1 bien vamos a accionar el bloca puertas cuando si fuera que está en el gabinete de lavarropas escuchen ahí está perfecto desconectó rápido porque tenemos solamente un minuto y medio dos no más que eso y observen ustedes como en continuidad entre los terminales 2 y 3 está sonando significa de esta manera ahí está significa que nosotros tenemos continuidad en estos dos terminales este bloca puertas está funcionando como corresponde como ustedes observarán tenemos si el multímetro o tester que nos está marcando la continuidad bueno ahí volvió nuevamente a dejar de tener la continuidad entre los terminales ya que pasó el tiempo en el que el cliente necesita ya abrir la puerta el usuario si fíjense término de verificar hay deshabilito sin ningún problema bien vamos a ir a uno que tiene el problema puntualmente es decir que está deteriorado si internamente vamos a ver qué es lo que sucede terminal 3 y 1 volvemos nuevamente el número 1 por acá el número 3 por acá enchufo bien fíjense como en este caso si queda apretadito en esa parte ya el terminal ahí está y vamos a verificar con nuestro tester si es que tenemos continuidad en ambos terminales y en el terminal número 3 y en el número 2 bien verificó acá observen ustedes como no tengo continuidad en este caso si bien está trabado el bloca puertas pero no tengo continuidad y qué es lo que me genera o qué inconveniente me genera en este caso bien el inconveniente que nos genera es el siguiente si este elemento no le envía la señal a esta al programador si el programador nunca va a comenzar a hacer el proceso o si no le envía la señal al bloca puertas a la placa electrónica si también va a generar el inconveniente de que nunca va a iniciar el proceso entonces tengan en cuenta estas dos opciones si tiene que sí o sí escucharse el clip de que habilitó el bloca puertas y la continuidad si se verifica entre el terminal número 3 y el terminal número 2 si yo por eso pongo aquí justamente con de continuidad observen aquí arriba en entre el terminal 3 y el número 1 lo tienen que enchufar a 220 volt procuren siempre de que sea en serie cosa de que si llegásemos a tocar alguno de los cables accidentalmente va a encender la lámpara y nos va a proteger en ese momento y entre el terminal 3 y el número 2 si tiene que haber continuidad otra de la opción que podríamos llegar a utilizar es esta que yo voy a aplicar ahora pero para esto bueno tienen que tener si o si conectado ya el dispositivo en serie que es un poco más fácil antes de estar con nuestro multímetro o tester como lo podemos hacer bueno verificamos entre el terminal número 3 y el número 1 una vez que hay continuidad si tenemos que sacar el terminal de acá y lo conectamos en el número 2 siempre y cuando lo tengamos en serie cómo verificamos esto bueno verificamos de esta manera de que entre el terminal 3 y el número 1 tenemos el consumo para que pueda trabar el bloca puertas y entre el terminal 3 y el número 2 en ese caso si al estar en serie como nos va a dar continuidad van a encender las lámparas bien esto es un poco más complejo por eso ustedes utilicen lo más práctico digamos según corresponde y sea necesario si bien vamos a volver a enchufar nuevamente me voy a ir al terminal 3 y el terminal número 1 estoy conectado en serie si estoy conectado en serie vamos a trabar acá ahí esperamos a que pueda trabar el dispositivo ahí está perfecto observen bien yo saco el terminal de acá el número 1 y lo instalo en el número 2 y de esta manera ustedes podrán observar como en el caso mío enciende las lámparas en serie si fíjense que tengo el terminal número 2 y el número 3 instalado si ahí está ahí lo podrán observar y cuando se enfríe si el dispositivo internamente va a desactivar y la lámpara se me va a apagar entonces este procedimiento lo pueden utilizar ahí está perfecto lo pueden utilizar si siempre y cuando ustedes dispongan de el sistema en serie justamente bien si no disponen del sistema en serie bueno pueden verificar la continuidad con el multímetro o tester estimados les agradezco por su tiempo espero que esto les sea útil a la hora de poder verificar justamente en la casa de los clientes como como está cada uno de estos elementos periféricos en los vídeos que vienen vamos a verificar bombas de desagote electroválvulas sí y también vamos a hacer un cable de prueba que directamente ya tiene una lamparita instalada cosa de que cuando lleguemos a la casa del cliente podamos conectar aquí y automáticamente verificar si es que el bloque a puertas están dando o no es una es un trabajito netamente técnico para todos los servicios me parece que es una muy buena idea como para que ustedes también puedan verificar el funcionamiento de los bloque a puertas de una manera más rápida así entonces repasando hoy hicimos los dos procedimientos mediante la inyección de 220 volt y la continuidad con el multímetro o tester o si no también con la continuidad en el sistema en serie sí así que si ustedes lo llegan a tener también lo pueden lo pueden poner en práctica les mando un saludo grande dios los bendiga que pasen muy pero muy bien gracias por ir viendo cada uno de nuestros vídeos gracias al mundo siempre digo porque nos vienen saludando de diferentes partes del país y del mundo agradecidísimos por su predisposición y por todos sus comentarios todo es buen recibido como para que bueno podamos seguir progresando un poco más en nuestra actividad dios lo bendiga muchas gracias por todo no te olvides de suscribirte y darle like a nuestros vídeos y nos vemos la próxima para seguir aprendiendo juntos